Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sims Grand Cross Bienvenidos en este caso a la guía del nuevo Final Boss, Final Boss Gila Yérico Que ya está disponible en nuestra querida versión global, debería haber aparecido hace varias semanas Sí, apareció, no Pero bueno, aquí está, es un Final Boss súper, súper sencillo, tan sencillo que la puntuación que estáis viendo justo por aquí Me la he hecho en auto La verdad es que es un completo paseo, no sé si es porque venimos ya después del Final Boss Escanor y ya estamos curtidos en mil batallas Final Boss Escanor maravilloso, en el cual o tenías a Elizabeth 6 de 6 o no te lo farmeabas a gusto Y aún teniéndola, te lo farmeabas bastante a disgusto, no era mi caso, porque no la tenía ¡Qué asco de Final Boss! Ahora tenemos todo lo contrario Parece ser que ahora los Final Boss son una completa mierda De que no puedes pasártelo porque son súper poderosos O son literalmente mierda porque no pegan ni hacen daño y los matas de dos hostias En este vídeo de hoy os voy a enseñar cómo entrar en el top 1% en auto De hecho, podéis llegar mucho más arriba si no jugáis en auto y si tenéis suerte ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando yo conseguí esa puntuación en auto? Pues qué, porque tuve suerte Me diréis, Cáceres es buenísimo, increíble Tuve suerte, como absolutamente todas las cosas que tienes que hacer en este juego Sobre todo en cosas relacionadas con rankings Yo estaba viendo la run y la verdad es que era preciosa Tú veías ahí aparecer cartas doradas de Lilia juntándose sola Sin necesidad de run cap ni nada por el estilo Y ya os digo yo que fue increíble ¿Qué equipo vamos a utilizar el día de hoy? Este equipito de por aquí Es un equipo asequible Gouzer Verde, quizá la unidad menos asequible del equipo Pero sí que es cierto que es muy buena Es que es muy buena, no lo podemos negar Es una carta que es increíble Y encima teniendo en cuenta que los final bosses El tema de disolver, de aplicar disolver De quitar el movimiento definitivo Y todo lo demás Pues la verdad es que se agradece bastante Porque nos da una auténtica barbaridad de puntos Pues Gouzer Verde es una de las unidades más interesantes para llevar aquí Aparte de que obviamente su pasiva nos va a venir muy bien para hasta quedar a daño Y así pegar mucho más fuerte con Sariel Que lo vamos a necesitar Luego llevaríamos a Lilia Muy importante también Para quitar orbes de movimiento definitivo Y también para curarnos Y también para aplicar ese cleanse Que nos quitaría las llamas Que también nos da bastantes puntos Porque nos pueden meter bastantes llamas Os explicaría las mecánicas del boss Pero es que es un paseo Literalmente es un paseo Estamos en infierno y parece que sea fácil Los veis solo yo creo que se lo pasa Es más, un equipo de R's solos yo creo que se lo pasan Pero bueno, simplemente como curiosidad Luego Sariel Una carta que todos deberíais tener Porque lo pesado que se puso todo el mundo con esta carta Y lo fuerte que está Pues obviamente todo el mundo debería tenerlo Si no lo tenéis Poned a los veis ¿No vais a entrar en el top 1%? No, no vais a entrar en el top 1% Pero de igual manera Vais a hacer una muy buena puntuación Y os lo vais a formear Súper, súper sencillo Y por último llevo a Eli Hawk Verde No sé muy bien por qué Eli Hawk Verde Y no por qué otra cosa Pero básicamente una carta para aumentar La vida de nuestros personajes De... ¿Vitality? Es que no sé No sé muy bien Honestamente No sé muy bien Por qué se lleva esto Y por qué no se lleva la... La Jillian Que de hecho Pues ahora que me lo estoy planteando Pues me gustaría echarle un ojo ¿Por qué no se lleva a Jillian? Si Jillian hace más o menos lo mismo O mejor, ¿verdad? No lo entiendo Ah, claro Porque los otros son las estadísticas Vale Porque esta es la vida Y estas son las estadísticas de vida Que esto también incluye Ruego de vida, regeneración Y todo lo demás ¿Correcto, no? Así es Vale Tiene sentido Sin embargo Este equipo que os voy a enseñar hoy No es el equipo que se está utilizando Para topear Se está utilizando un equipo muy raro Con Eastin Con... Con... Elisabeth Verde También con la propia Jillian Que me llama mucho la atención Y luego está el equipo de Unknown Kill Que no sé si es hack Porque tiene 10.697 puntos Y se ha hecho un equipo Que no ha usado absolutamente nadie Pero bueno Sin más Guía de este evento Entras y le das al auto Muy sencillo Si quieres conseguir puntos Entras y rezas Para que robes las cartas Pero es que literalmente Dándole al auto Tienes que rezar igual Así que Como es súper fácil Te farmeas la tienda Sileando muy fuerte Y ya está Las misiones que estoy poniendo yo Que esto es nuevo Nuevo de los nuevos Final Boss Ahora podemos poner Misiones extra Que nos van a dar un porcentaje Extra de puntos En este caso Superar sin Celdris Que lo recomiendan Para este evento como tal Es una carta roja El evento en sí es verde Es muy sencillito Aparte quita Superar en este momento definitivo Superar el escenario En menos de 7 turnos O en 7 turnos O menos Mejor dicho Y superar sin utilizar Ultimates Todo eso Lo hizo la máquina Ella sola En auto Y yo sin jugar Si es que la máquina Jugaba mejor que yo No he llegado a esa puntuación Nunca más Ni acercarme Bueno miento Acercarme sí He llegado a 5800 y pico Pero a eso que habéis visto 5912 Creo que era O 16 Nunca me he acercado Vamos a hacerlo Por cierto Placer adulto El omitir Placer adulto El omitir Vale Os explico La mecánica de este boss Es tirar la máxima mierda posible Tirar los máximos gozers posibles en oro Y tirar las máximas lilias posibles en oro Guardarnos las curas Para quitarnos bastantes efectos de estado alterados Y también Pegar un buen capón con Sariel Importante No siempre No siempre Sariel va a hacer el daño que necesitemos Porque hay una misión Que es hacer 400.000 de daño o más En un solo golpe Es complicado Sariel no se suele portar tan bien Y hay que reconocer que bueno No siempre me lo hace Cuando está motivado Lo hace Cuando no está motivado No lo hace Para ello Llegaremos a la segunda fase Y le tiraremos una de las cartas Unitarget de Sariel de oro A nuestra querida amiga Jericho Ahí veis que tiene ya bastantes Orbes de buenito definitivo ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto Vamos a hacernos un rank up Y diréis Carte Pero ¿Deberías guardarte el rank up? Ya Pero es que Es lo que hay gente Si no salen No salen Tiramos el disolver Aplicamos disolver En el siguiente turno Perderán 3 orbes de buenito definitivo Y vamos a robar otro rank up No robamos otro rank up Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Seguiremos tirando cartitas E iremos viendo que va pasando Si es que lo que hay Gente Es el típico evento En el que O te salen las cartas Que tienen que salir Y ya está Es lo equivalente a un guild boss Lo equivalente a Bueno A este tipo de eventos Si es que Ya estamos acostumbrados Me debería guardar Estas cartas Porque me gustaría Tirarlas en Turnos futuros ¿Qué es lo que pasa? Esto matará Bastante probablemente mate Y no me gustaría que matase Así que Nos lo vamos a guardar Vamos a esperar Vamos a rezar Por robar una carta más de Lilia Para quitar orbes de movimiento definitivo Y ahí poder pasar Sin embargo Estamos jodidetes Gente Hay que robar bastantes rank ups Cuidado Increíble Hay que robar bastantes rank ups Hay que robar alguna que otra carta de Sariel También importante Porque Sariel es el que hace el daño aquí Que por cierto No lo he mencionado Van todos vida defensa Excepto Sariel Que Sariel O sea Que todos los demás Excepto Sariel Tienen la peculiaridad De que tienen cartas En En esto ¿Cómo se llama? Tienen cartas Tienen las estadísticas de ataque O las piezas de ataque En C Las piezas en C Para que Para que hagan el mínimo daño posible No queremos que estas cartas hagan daño Queremos que apliquen sus efectos de estado ¿Vale? Aquí quitamos estos tres orbes Acabamos con los dos enemigos ya Y vamos a robar un montonazo de cartas Entre ellas la ulti de Lilia Que nos va a estorbar junto con la ulti de Gouzer ¿Por qué? Porque no queremos tirar ultimates Le damos a omitir Placer adulto de nuevo Y robamos cartitas Eh Interesantes Interesantes cuanto menos Vamos para allá Ahora lo que necesitaríamos sería un rank up Sería bastante bastante bonito Sin embargo Complicado Llegar a sacarlo ¿No? Pero bueno Vamos para allá Vamos a robar una carta de Que va a ser la ulti de Sariel Si o si Y eso es malo Pero un rank up Eso es muy bueno ¿En cuántos turnos estamos? Estamos en cinco turnos Seis en el siguiente Y vamos a tirar ya Es que me va a matar a Lilia No hemos tenido No hemos robado ni una sola cura gente No hemos robado ni una sola cura Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Después de esta rank La mecánica es esta Es que grabaría una rank mejor Pero es que ¿Para qué? O sea Es como Bueno es que lo he hecho mal Porque no he robado más rank ups Lo he hecho mal Porque no he robado más disolver Lo que hay gente O sea no No se puede pedir Peras al olmo Como se suele decir Así que la chupamos Y ya está No hay mucho más que hacer Vamos para allá Tiramos esta carta Con el objetivo de Con suerte Hacer más de 400.000 de daño Con esta habilidad Vamos a ver No han saltado Ni la mitad de críticos Que deberían haber saltado Muchos números blanquitos Había por ahí Por desgracia Tenemos un cleanse Esto es muy bueno Y a pesar de que tenemos La misión de no utilizar ultimates La voy a utilizar Porque si no No cumpliré la misión De hacer los 400.000 de daño Y aparte Pues tampoco creo Que la fuese a matar Así que sin más Tiramos los ultimates De hecho Para sacar los máximos puntos posibles Podemos tirar esto Y no De hecho Vamos a tirar Esto Esto Y esto Obviamente Pues bueno No hemos podido cumplir Esas misiones Eso es lo que hay gente No se puede cumplir siempre De hecho Tampoco vamos a cumplir La de estar por encima De X porcentaje de vida Así que Chinchún Chinchún gente Chinchún Nos hemos estampado ¿Cuántos puntos nos haremos? No lo sé Poquitos seguramente Pero ahora veréis Que este equipo Farmea perfectamente en auto Y de hecho Tengo intención de traeros un videito Como os había mencionado al principio 5500 Si es que la diferencia no es tanta Si es que la diferencia no es tanta Imaginaos si hubiese cumplido las misiones Si hubiese cumplido las misiones Sería una completa locura Pero bueno Lo vamos a hacer en auto Ahora vale gente Bueno Miento Vamos a ver el spawn Como tal Y si veo que es un spawn Bueno Lo juego Si no Lo pongo en auto Y ya está Para que veáis que se puede hacer Sin ningún tipo de problema Se me olvida lo omitir Vamos a jugarlo Os lo prometo Se puede jugar en auto Y el auto Ha hecho la mejor rank Que he visto en mi vida En este evento Pero ya tenemos un cleanse Algo es algo Vamos bien Venga va Podemos tirar esta cartita de Sariel Porque al principio no hace tanto daño Porque no tenemos esta Queada la pasiva de Gouzer Eso es muy bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno Podemos meter ese disolver de 3 De hecho lo vamos a meter Y tiraremos una de las cartitas de Lilia Obviamente lo interesante Es que nos salgan rankups Para poder rankear toda la mano Esto lo necesitamos en oro Esto lo necesitamos en oro Esto lo necesitamos en oro Las curas a ser posible también Pero lo que hay Ya os digo Repetir hasta que os salgan rankups ¿Qué me vais a decir? Pues que Café Eres bobo Esto no es una guía Claro que no es una guía Si por desgracia No podéis seguir mis pasos Necesitáis RNG Pero bueno Ahí está Espero que os sirva Y espero que os venga bien Vamos a ver ¿Vale? Y un rankup Estamos bien ¿Eh? Puede ser una buena rank ¿Cuál es el problema? Que no tengo forma de matarlo No tengo forma de momento De pasar a la siguiente fase Así que lo que vamos a Uff Mal rollo Vamos a guardarlo un turno más De hecho nos vamos a tirar el cleanse Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Me arrepentiré Es posible Pero con esto robamos La máxima cantidad de cartas Sí que es cierto que nos entran dos ultis Y eso no me termina de gustar De hecho no me había fijado Pero con que nos entre un rankup Yo creo que habrá sido worth Ya no hace falta el rankup Bueno miento Sí que hace falta el rankup Ah no, 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 no No, no, no Vamos, vamos flying Gente vamos bien ¿Qué turno vamos? Es turno tres Vamos bastante bien Por desgracia No voy a poder robar Muchas cartas Porque ahora me entra La ulti de Sariel Pero creo que vamos bastante bien Las dos cartas doradas de Sariel No las podemos tirar aún En el siguiente turno Sí que las podríamos tirar Porque ya tenemos el buffo completo Y podríamos hacerlo en cinco turnos Pero merecerá la pena No lo creo No lo creo que hacerlo en cinco turnos Merezca la pena Pues que tampoco tengo nada mejor que hacer Vamos a tirar así Y que sea Lo que el señor quiera Gente Vamos allá No han salido los críticos Que deberían salir Ya os había dicho Que necesitamos una misión Oh Ahí he saltado 420k de daño Ahí tenemos la última misión Y vamos a ver Porque le hemos hecho Literalmente cinco turnos 5800 Me ha acercado muchísimo más ¿Qué ha faltado aquí? Más disolver Más cartas de Lilia Y en general Pues bueno También nos renta bastante Quedándonos en esta última fase Para tirar bastantes más cleans Que también es importante Porque quitándonos Efectos de estado alterado También subimos Una variedad de puntos Sin embargo Pues bueno No ha sido posible Lo dejamos por aquí Espero que os haya servido Ya os digo El equipo es súper sencillito Y en el caso de que queráis hacerlo Únicamente con los Vayne Ya os digo yo Que es un completo paseo Con estar por encima del 50% Es suficiente Y con los Vayne Estoy seguro que entraréis En el 10% Sin ningún tipo de problema Pero bueno 5900 puntos Hoy en directo Seguramente sigamos intentando Bueno Mientras farmeamos la tienda Seguiremos intentando Mejorar esta puntuación Así que no dudéis en pasaros Tenéis el enlace En la descripción Twitch.tv Barra que hace sin irregate Directos todos 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 los días Así que no dudes en dejar tu follow Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!